¡Aplausos! No te olvides que los sueños siempre están Solo rema, nunca mires hacia atrás ¡Vamos! Hay que seguir adelante La vida vale la pena Vale la pena luchar ¡Vamos! Hay que seguir adelante La vida vale la pena Vale la pena intentar ¡Y se! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplausos! Cuando apenas te levantes y de nuevo estés caído Cuando sientas que tus brazos ya se han dado por vencido No te olvides que los sueños siempre están Solo rema, nunca mires hacia atrás ¡Vamos! Hay que seguir adelante La vida vale la pena La vida vale la pena Vale la pena intentar Porque nunca es muy tarde Para volver a empezar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.